En un viraje sorprendente, los entresijos del mundo del espectáculo se ven agitados por rumores que apuntan al padre de Malena Galmarini y Moria Casan como el poseedor de información exclusiva sobre un romance clandestino entre el excandidato presidencial, Sergio Massa, y la destacada presentadora Pamela David. Desde los círculos más distinguidos de la farándula, los rumores se multiplican a un ritmo vertiginoso, sugiriendo que estas dos figuras de renombre estarían compartiendo algo más que simples afinidades políticas. La especulación se centra en el progenitor, dotado de un acceso privilegiado a los círculos sociales más influyentes, quien podría tener revelaciones explosivas que vinculan a Massa y Pamela en un supuesto romance secreto. ¿Nos encontramos frente al destape de uno de los secretos mejor resguardados en la intersección de la política y el espectáculo? Las incógnitas se acumulan y la atención se concentra en cómo Malena Galmarini y Moria Kassan reaccionarán ante la posibilidad de que sus padres posean información confidencial sobre este intrigante romance que podría sacudir los cimientos de la farándula. Con un misterio que se espesa y una intriga que aumenta, este apasionante culebrón promete transformar por completo el panorama de la farándula y la política. ¿Qué otras revelaciones nos depara este enigma? No te pierdas ni un detalle. Suscríbete para mantenerte al tanto de este fascinante capítulo que redefine la relación entre el poder y la fama.